bueno hasta aquí llegamos y sigan en lo suyo que aquí no se ha perdido nada espera dime que hago ahora suscríbete al canal del blonder no olvides darle like y compartirlo un portal menos nos falta un portal menos esa boleta de una opa yo no contaba con esto estoy dentro de la bola oh, otro tiene que girar ah altera ay 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 bueno él le tira alternar paredes ah, sí, sí tengo que tirarte por aquí yo creo y que alternar paredes muchachos a ver él queda de alternar cuando llegue a alternar paredes sí cuando llegue allí cuando llegue allí cuando llegue allí cuando llegue allí lanza dale vale no dale, era tú, era tú que tenías que moverte porque hay que esquivar los omisiones y ya lo sé no, 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 si no puedo moverme jajaja a ver tu dedo vamos por aquí tiene que avisarme ahí va fuego alterna alterna ah si puedo moverme si alterna ah mira, tenía que doblar jajaja alterna vamos vamos esto es de nosotros vamos listo juego alterna alterna ya no me tengo que mirar la pantalla tuya alterna 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 no se ve que era pinball no se ve que era pinball que habrá que hacer acá yo tengo que irme por acá ya tengo que irme por acá ya tienes que llevarme hacia el otro lado no 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 no, es al frente no tío no ahí no eh a ver ok si no 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 si no está trabajando solo yo nada estamos pobres hostia min mira ojalá fuera rick famoso y me pegue 500.000 personas jejeje ya regalo oh 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 es donde mas que esta es donde mas que esta por ahi ven para alla al robot e irse ah ok ya llegue me tienes que ayudar a llegar hasta ahi no me falta tu me tienes que ayudar a llegar hasta ahi me tienes que ayudar a llegar hasta ahi ¿Dónde estáis? Por aquí A ver, ¿cómo yo? Vale, yo no sé cómo voy a hacer esto aquí A ver A ver, si hago... Ah, vale, si hago algo de esto No, 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 no Vale, ¿con eso tú llegas o no? Ah, bueno... Ah, si puedo llegar aquí Sube ¡Ay, no! Te vas a carbonizar ¿Cómo te voy a llegar aquí? ¿Cómo te activa eso? ¿No hay una palanca, Wolf, para desactivar los carbonizaciones de derecha de los rayos y eso? No, por aquí no. Espera, espera. Oh, sí, ya. Cruza, cruza, sube. Ahora sí. Ahora sí. No, mi chiquito. Vamos. Alba. Ah, está ahí en neva. Ya, pasamos otro nivel. Mata. No. Fuimos de aquí. Seguro no va a salir el mono hediondo. Sí, ese es el jefe. Entonces, tú agarras aquí, yo allá. No, este queda uno. ¿Eh? Te queda un portal. ¿Todavía? Sí. Sí. Ah, vamos a hacer esto entonces. Ah, vamos a hacer esto entonces. Ah, lo que pasa es que tú tienes que hacerte grande y luego hacerte chiquito. Ah, bueno. Ah, bueno. Oh, espérate, hay unos rayos aquí. ¿Para qué sirven? ¿Se abre la puerta? Espera, espera. ¿La puerta de ellos? No. Eh, no, no, no. Mira. Hay que usar unos rayos aquí. ¿Por qué hay un rayo? Hay un rayo para el chico. Oh, para eletrificar. No, 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 no. Vamos a hacer esto. ¿Qué es un rayo? Déjame ver a los caras primero. ¿Qué es esto ahí? ¿Cómo? ¿Qué es esto? Déjame ver. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Hay uno de un rayo! ¡Oye! Ah, mira, hay que traer eso para eletrificar esa vaina para acá. Déjame ver. Hay más ahí. ¡Ah! ¿Dónde he dejado esto? ¡Hola, por ahí! ¿Para otra otra? A ver, no. ¡Sí, yo creo que yo tengo más! Eso, dame, ve. Ah, sí, mira, ya sé. Hay que electrificar esto hasta aquí, ve. ¿Qué hiciste? Ya sé lo que hay que hacer. ¿Entonces esto? ¿Qué estás haciendo, tío? Estoy intentando llevar el rayo para allá. Ok, ahí. Espérate. Ok, tú enfrentas este. ¿Y esto a dónde llegue? No, no, no. Pero vamos a ir. ¿Cómo te vamos a hacer algo por aquí? Ah, alguien tiene que hacer el ruto. Aquí hay más botones, eh. ¿Tienes que estar algo por aquí? Ah, soy yo, espérate, sí. Dame, seguro yo tengo que ir a buscar algo. ¿Tienes que ir a buscar algo por aquí? Oh, sí, mira, hay más cosas de rayo aquí, pero... ¿Cómo logramos sacar eso? Está encerrado. Ah, ya sé, tengo que abrirte. Sí. Sí, lo voy. ¿Dónde está encerrado? Ah, estoy encerrado. Tengo un conductor. Abre, abre, abre. Ok, aquí hay un solo nada más. Ahí aquí. Nos va a faltar un poco ya. Nos falta... Pero faltan más. Tenemos que hacer esto entre los dos. Creo. Esto aquí arriba. Ahí mismo. ¿Dónde está? Esto aquí que investiga. Aquí. Ahí ya lo he hecho. Abre, abre, abre. Abre, abre, abre. Sí. Tenemos que hacer esto entre los dos. Aquí. ¿Tú llegaste aquí? ¿Dónde estoy? Ya lo hice. Ah. Mire esa verga. Oye, qué verga. Mira eso. Tengo que parar la secuencia de ahí. Mira eso. ¿Tú llegaste aquí? ¡Corre! Ven, vente de donde estoy. Me tienes que ayudar. Tengo que ir al otro lado. A la derecha. Yo soy muy pequeño cuando me voy. Al otro lado. Al cuadrarse. Ah, yo tengo que subirte. A la derecha. Entraíste. Allá vamos. Tiene que haber punto otro rayo arriba. Se podían lanzarlo. Ahí otro rayo. Hay dos. Dos más. No sé. Ah, hay un paraguas para llevarte ahí. No, tú tienes que... Deja el rayo ahí abajo. Y yo te subo. Espera. Te dejo aquí ahora. Y ahora, salte de la plataforma. Oh, espera. Llego. Ahora. Sube. Ahí. Deja el rayo ese ahí abajo. Ya no te subo, pero a la derecha. Vamos. Vamos a subirte. Vamos a subirte a la plataforma. Ya no te subo. Vamos a subirte a la plataforma. Ahí, bueno. Vamos a subirte a la otra. Ahí. No, ya yo lo cogí ese. El que estaba aquí arriba. Tiene que ir al otro lado. Y como lo coja. A ver. Quiere girar a la derecha. A la izquierda. Perdón. Ahí, derecha. A ver. Gira un poco más la izquierda. No, derecha. Gira la cámara. La cámara. Más. Gira más. Gira más. ¿Cómo llegamos a ir? ¿Pues está ahí? Tú dices eso que está allá arriba ¿Cómo llegamos a ir? Hay que engancharse Entonces, eso es lo que estoy viendo ¿Dónde uno se sube por ahí? Vamos a arreglar los conductores ¿Qué va a ser tan malo? Ah, vale, ni yo no sé Desde aquí Ponemos aquí Es un solo que falta, nada más Allá vamos, ahora deberíamos de poder llegar a la batería No, ya está hecho, ya está hecho Ven, 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 ven Ya lo hice ¿Ya está hecho? Sí, no hay que buscarlo Entra Hay que usar el modo hacks, bro Oh, ¿qué pasó? ¿Cómo que no hay potencia? Ay, yo espero que este sea el último ya Estoy cansado de tu portal ya Seguro no va a salir de rompe pelotas El pool le jodido, eh No lo ve De mandril Vamos a darle acá Ah, vale Eh, jefe final Jeje Jefe final Ahora que falta El libro es el final Dejar la sala de control de vuestra maldad Ordenador, prepara nuestras defensas ¿Defensas? ¿Qué quiere decir? ¿Debora aquí? Bueno, ya sabes Probablemente más poderes Podemos con ello Oh, 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 oh ¿Qué entonces? ¿Qué? Oh, 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 oh Vale, ya ¿Qué? Dale ahora Espera, juega a alguien ¿Qué, amigo? Bien, sabía que lo resolvería Eh, hola Se supone que esto es trabajo en equipo Vale, doctor Hakim Ya veo Ah, lo que pasa es que Hay que activarlo ahí Y tú ponete allá en la esquina Si me quito, se quita, ¿verdad? No, 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 no Espera, voy ¿Aló, tú? No, no, no Quédate ahí, quédate ahí ¿Qué, qué difícil? Hostia Hay que hacer lo Ah, espera, voy a hacer mi chiquita Aquí falta la pila Ah, ya Quédate mi chiquita Ah, te tienes que ponerla ahí Sí Suéltala Mira, pues es el movimiento Oh, oh, oh Suéltala Tienes que darle Echarte de la plataforma Dale tú Sí, pero que va a fallar Tienes que darle allá también Tengo que mantenerlo, pues ya Ah, espera Ahora Bueno Bueno, por fin Sí, sí Cinemática Aleluya Aleluya, my friend Ay, qué calor, tío Me estoy quemando yo aquí No, mira Rose Está monitorizando su bienestar Sí, y eso es lo que da mal rollo ¿Para qué servirá esto? ¿Qué? No, eso no es verdad Ella siempre se ríe varias veces al día Últimamente hemos discutido mucho Sí, vale, pero Veamos si está preocupada ¿Qué? No, no puede ser No, no, lo siento Ese mono espacial de juguete No sabe de lo que habla Anda, vámonos de este sitio tan chungo Eh, oye ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si Nos teletransportamos hasta Rose desde aquí? No, cuidado Hola Ay, 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 es jefe Pero, pero, pero los este Vamos otra vez Cuidado Ay, no va a quemar el trasero Ey, pero no Pero este mono Se pasa de lanza No Es mi gana Drico, gringo, tío Gringo, tío ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Y eso le hace daño a la nave de ahí Sí, la hace daño Las coches ya es aquí Ven acá No Te apura Cuando nosotros te tumbamos en la nave Tú vas a decir No ¡No! ¡Venga Cody! ¡A saldo! Esperate tío, ¿donde estas? Tengo que hacer que suba Le dio Muy bien ¡Venga! ¡Venga! ¡Máquina idiota! ¡Sólo hay que redirigir la corriente! ¡Tenemos que librarnos de ese láser! Espérate, tenemos que tratar de cogerlo, espérate Antes de que se recupere Espérate, el láser El láser ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo no sé ¿Qué hay que hacer ahí? ¿Qué hay que hacer ahí? ¿Está ahí? ¿No me dice nada? Ahí No, vamos Se lo pone Se quedó frisado ¿Qué hay en aquí? Ah, esto es grande, a ver Eso es lo que tenéis que hacer ¡No, no, 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 no! ¡Ve, me, me, me! ¡Vale! ¡Pare, da, da, da! ¡A la, la pared, corre! vamos a ver qué iba a hacer ahora sin eso bien cuidado con los misiles, los misiles los misiles no, porque este mono tiene más escena que una nave de hay que tratar de burlarlo no, 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 no ah, esperate vale mandril lunar se acabó hay que tener cuidado hay que tenerlo bien cacho a todo antes para detenerlo hay que, hay, hay hay que ¿dónde está el monito eso? ahí ahí toma jejejeje ya yo se como que hay que tumbarlo tiene que montar también el misil uuuh espérate no ah, cheee me voy a montar 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 tiene que equivale el misil como que se acueste ahhh 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 no puedo verlo ahhh ahhh es que tiene un tiempo límite ahhh es que tiene un tiempo límite ahhh montate ayúdame no no ahhh 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 ahh o ahhh 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 creo que no le hizo daño ahhh 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 pesso ahhh 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 Buena Tengo que dar el ataque al misil y se canse No, pero yo no puedo esquivar los misiles estos Es que a la F y a la arma, pero Ya encuadramos a la F A la arma o a la arma Vamos Vamos Abajo, por favor, tienes que quedarme abajo de la arma Debajo, por debajo Ven acá pelotudo Pide que vale ¡Mir! Bueno, vamos a intentar Voy a poner otra muda, ¿por qué tal? Ah, empieza otra vez de nuevo Música Evita Sí Toma Toma Poloculo, la mierda Me tienes harto ya explotamos cuidado, muévete tío lo que tenemos que esperar, esperate no te montes, ponerte cerca no, ¿dónde está? vengo acá, vengo acá, vengo acá, toma donde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Espérate, tengo que dar uno a todos Que incómodo se pegue Ahí Entra 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 No, tú tienes que entrar a este chico Por aquí, por aquí donde yo estoy Entra, entra, entra por ahí, hasta chiquito ¿De dónde procedes a perder la depresión? Ate chiquito Desactivarle todo ahí Se jodió, ahora sí verá que se jodió Ya tú sabes, me desconecta Desconéctale, estoy adentro No te acuerdas de mí, soy Mei Rauz es mi mejor habilidad Si estáis intentando hacerla llorar Esto es el laberinto de la muerte La vioneta de artilla te ha abandonado ¡Pero no! ¡Pero no! ¡No me den la vuelta! ¡Yo le vine! Este mono no me tiene la pelota llena ¿Tiene la? La pelota llena ya va a coger lucha compas, si desactivale todo, no, si moriste me jodís aquí arriba empieza a hacer calor, no, no una lucha desactivale rápido se está calentando el toquillo vamos a usar lucha si oye esto se esta poniendo con los colegas y la ultima hora me caigo que fuerte ooo vamos hola le doy el tela 1 2 y 3 ay por fin maldito mono el diablo que lucha que ocurre prepárate voy a por el he encontrado algo creo que nos vendrá bien no toques nada que no te vas a tocar tu confía en mi y no lo pierdas es decir que la luna y la luna darle un solo tiro lo que hay que darle unos seres malignos no pueden pilotar mi nave no será caso ¿podrías conducir esto con más cuidado por favor? ¿te parece que no se conducir bien un ovni? se ve impacto directo pero tiene algún tipo de barrera con un par de disparos más bastará basta soy el único amigo de rox me necesita ¿cómo? ¿cómo puedo perder contra el lado oscuro? vean can que ahora somos nosotros que te vamos a dar a poner a fray batata ahora ¿dónde está? ¿se me pidió? tranquilo ahí está el moco vean can bonito un solo fuetazo toma jajaja jajaja a ver si es bueno de naruto jajaja la estás monitorizando venga presta atención podemos ayudarte a que volváis a ser amigos no ha guardado lo que tenía ¿seguro? sí le pediré a rose que vuelva a jugar te están llamando pero debes ayudar en el directo ah de acuerdo te están llamando aquí ya está lo dejamos te llamaron mi madre quiere que vayan a la familia ahí está mira lo dejaremos aquí lo dejaremos aquí entonces si ya quiere que vayan a la familia fíjate ¿cuánto hemos hecho? ¿cuánto llevame? ehhh una hora y tres minutos tenemos que hablar contigo vale voy hasta de sobra necesitamos tus lágrimas para romper el hechito hola optimo Kamakode buenas Naruto saludo y le caso dale like eso hola optimo Kamakode bienvenido David espera mírala a que ya no lo ve nada ella no puede verlo ella no puede verlo ¿has visto eso? ¿eh? tenemos el poder de actuar sobre las cosas que la rodean para llamar su atención si es perfecto claro ya sé vamos a destruir algo que le encante a Rose para hacerla llorar ¿qué? la elefanta la elefanta el beruche no tío que monada el beruche el beruche es el juguete favorito de ella de Rose pero qué pedazo de idea llorará a mares jajaja 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 a ver ahora sólo tenemos que que atravesar sus juguetes sería más fácil si hubieras ordenado su habitación al menos yo no le compré un mono espacial chiflado que casi nos mata calla cara de artista uno menos no le viene mal pero está enamorada de esa elefanta habrá que comprar otra igual sí sí le compraremos otra hora de una nueva amiga ¿no se había olvidado ya de la elefanta? así es pero hay un carrito aquí jajaja hay un auto aquí vale vamos a buscarla bien necesario esto boom 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 mmm mmm ay que hay un un minijuego aquí arriba ehhh a ver a ver quién gana en el versus listos listos que te esperan sobresaltos estoy deseando ver cómo te caes de eso nada no me suelto de este toro uu te tengo toro venga donde está mi sombrero de vaquero por favor ahhh 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 tu crees que toma te veo muy suelto cody que toro más salvaje jajaa si vamos a ver quién aguanta más me avancaré hacia la victoria y sale el meneo may ahhh eso es siguiente ahhh ahhh mmmm no serio no 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 me voto de ahhh campeón que hice uuuh hay que pasar por ahí por ese lado pierde entonces yo voy per donde por aquí no donde que se engancha es una piscina de bolas mortal, por supuesto me entiendo ahí que hay que hacer ah ok, es así la verde, la verde, esa misma, sí como será? tengo que brincar antes de que tu le des, no será? dale dale tiene que volver el amarillo otra vez dale hola, como ha pasado? ya volé, jiji espera, tengo que volver aquí me quedo pasa ok, entonces ahora, tengo que ir por acá ah, y ahora, ah vamos espero que no nos topemos con ratones a lo mejor en este mundo son majos y nos ayudan ya, claro no 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 hay uno que hay que apretarlo aquí no hay que ir volando esto no no barato un chale no 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 puedo cruzar no 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 lo hice aquí que hay que hacer ooooh oye porquito hay uno hay uno hay uno que tiene que cruzar por ahí parece riel doble salto tío doble salto que son engañoso ahí tiene que hacer doble salto no 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 doble salto hostia tío doble salto doble salto ah tu tiene que pasar por ahí no 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 pero eso no es porque no por el otro, donde esta el cerdo ah pero, de ahí tu tienes que avisarme, cual tengo que pisar ratón, 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 ahí, pisa el ratón, me avisa, el león, el león, no hay león aquí no, no hay león aquí el león, el león, león, no, león, me dice que tengo que, ratón caballo me dice, no, ratón, ratón, ok ahora cerdo, 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 caballo, noo ya che, a otra vez vamos a hacerlo de nuevo, ratón, ratón, caballo, caballo el guayato me dice cuál ratón, yo puedo verlo en la segunda pantalla cerdo, 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 no era el caballo, me equivoqué ratón, ratón, caballo, caballo ratón Cero, caballo, caballo, ratón... ay , pero ahora si, ratón, ratón... ¿raballo? vamos aqui, ratón quem quiere No tienes que quedarte ahí mismo No porque yo estoy mirando la pantalla tuya El masco, el masco, espera No, 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 quédate ahí, rana, no te muevas Yo te digo, ah bueno, tú puedes ver mi pantalla Ratón, ratón, no hay ratón, no hay ratón Caballo, caballo, no hay caballo León Ah, espérate que es diferente el tuyo, aguanta Déjame ver León Oveja Oveja, rana León 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 Ya hecha Y vos muy bien No, vamos a empezar otra vez Vamos, ahora si lo podemos hacer Patrón Ahí mismo Este león Oveja Oveja Ovejita Ovejita León León Perfecto Vamos a ver, cual es lo que nos falta Uh, aquí estamos La vaca Ah, aquí Me toquen Aquí no hay vaca A ver, ahora a donde Cuando quieres, le subimos al abaco Ah, sí El gran návaco Cuanto he soñado con escalar sus picos Ok, tenemos que brincar por acá entonces Con la cámara, casi no veo Bueno, déjame ver Uy ¿Dónde será que habrá que subir? Por acá Por aquí Por aquí Qué raro Esas mandíbulas de serpientes están vacías Hay un minijuego aquí Listo ¿Recuerdas quién ganó la última vez al baloncesto? Bueno, esto no es baloncesto Es serpientes Es mucho más fácil Ah, en la Y No lo voy Ya No lo voy 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 Adentro Sonó raro eso, de que adentro, oye Guay Woohoo Gané Nunca he perdido Por fin Y esto me había ganado dos minijuegos anteriormente Entonces hay que subir por el abacuato entonces Cómo, cómo se... Qué ver acá No, no te puede volver Se puede... No, no Hay que subir Hasta allá arriba Dame a ver cómo se puede hacer eso Dame, dame una cosa, espérate Oye Cómo se hace... El salto... El salto para el otro lado A ver... Le digo que no se quede en el mismo sitio No, no, no Ya subí Ah, tenemos que bajar los dos juntos aquí brinca, luego brinca otra vez, brinca hacia el otro lado, ahi, no, no pues de ahí tu brinca el del medio, el del medio, ahí tu brinca el del lado ay, casi lo hace, al de tu derecha mejor, más fácil, ahi, ok, hacia arriba, hacia el frente vamos, ahí, vamos, vámonos, ahi vamos, hola Vegetta, bienvenido, mira estamos en la escuela son los deberes de Rose, tenemos que resolverlo, la otra noche la ayude con ellos, será fácil como, que es lo que tenemos que hacer ahí, a ver 6 más, ah, 7, 7 más 4, ah, tenemos 4, ah, eso no, que vergüenza, 0 más 5 yo no entiendo, no, 4 y 6, 10, 4 y 1, 4 y 6, 10 10, 10, 6, 6, ponte en el 6 en el 6 oh, 4 y 5, ah, que tenemos que hacerlo, como es, 6 y 5, rápido eh, 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 14 en el 5, no, no, estamos mal en matemáticas, que de 9, si, ahí, bien, hay que ver el resultado, 5 más 4, 10, que quede 13, 7 y 4, ponte en el 4, en el 4, en el 4, en el 4 ah, no, espérate, no, 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 15 8 y 7, 8 y 7 cuanta en el 7, a ver, 7 creo que sí jajaja vamos, vamos, eh, algo que de 7 eh, 6 y 1 bingo eh, 10 eh, 4 y 6 la siguiente clase no es mi fuerte esto que es no hay bien, perro el doble parece a ver, este este tiene que salir, no, la misma carta si, la misma carta hay no, no tiene que ser no, 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 no tiene que ser nosotros no, no que vamos la escuela, ay, si esa sí si o caray, que tenemos que seguir volteando banana, banana bien otra, fresa, fresa, fresa bien ahí bien la banana, la banana, la banana, ok, bien pasamos de clase es un dibujo por números qué tengo que hacer, ah vale ya, el 1, el 3, el 3 el 4, el 4, el 4, el 4, el 4, el 5, el 5, el 6, el 7 para arriba, para arriba, hacia atrás, el 8 9, no, 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 para acá, para el 10 11 12 12 ah, para allá, para allá vamos 13, que 13 está, 13 14 yo me pensé que íbamos a volver a las escuelas hay que, hay que, ok, 7 no, no me digas que se lo debe ser otra vez vamos hay que no podemos equivocarnos 9 4 6 7 hacia arriba 7 8 9 10 hacia arriba por aquí, 11 12 12 12 12 13 13 13 13 13 14 por acá para el 15 16 cuidado, cuidado 17 18 ah no, espérate hay que 18 por aquí 19 20 21 22 hacia arriba 22 23 24 hacia arriba hacia atrás hacia atrás aquí 25 25 26 y 27 uff dios mío bueno tío, tú te ibas a imaginar que tú ibas a volver a la escuela otra vez eh tío eh tú te imaginabas que ibas a volver a la escuela otra vez en pre primaria ahora que tenemos que hacer no me digas que hay que jugar con todos los juguetes de rost juegos de laberintos, que divertidos que te emociona tanto que hay que hacer ahora no te vi jugar con ellos con rost si jugamos no y siempre me gana que hay que hacer acá ah tenemos que irnos para acá eh le doy el botón o no eres tú que tiene que darle y yo aquí vamos 3, 2, 1 hay que mover la bolita la bolita hacia arriba hacia arriba derecha hacia abajo hacia abajo nooo otra vez de cero otra vez hacia acá hacia arriba hacia arriba hacia arriba no tengo que hacerlo coordinado hacia abajo hacia abajo hacia abajo un poquito un poquito derecha derecha hacia abajo hacia abajo nooo perra tío bueno tenemos que quedarnos en una esquina hacia arriba hacia arriba derecha hacia abajo hacia abajo hacia abajo derecha nooo hacia arriba tenemos que caminar en el mismo sitio para que se pueda no otra vez derecha hacia abajo hacia abajo a la derecha hacia abajo ahí hacia arriba nooo ah y a donde es que hay que llegar ah sí 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 uff 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 no 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 otra vez no a ver si ok derecha hacia abajo ok hacia arriba hacia arriba hacia arriba nooo nooo es que tú estás caminando muy por la orilla Naruto no tenemos que vernos por ejemplo aquí los dos juntos ¿verdad? andamos para arriba luego caminamos para acá luego hacia abajo merga otra vez vamos quedémonos aquí para arriba hacia arriba hacia arriba hacia arriba hacia arriba hacia abajo nooo nooo tío vamos hielita ahí hacia abajo hacia abajo hacia abajo oh oh espérate para 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 ven por acá Naruto derecha no 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 que está un buen chapayá si, si ves caminando hacia arriba llegamos o esto, vamos vamos, hacia arriba y ahora aquí, de frente, si, mira camina hacia arriba, hacia arriba hacia arriba, a la derecha, a la derecha y ahora vamos aquí al mejor se pone y se pone perdón un poquitín, por fin argh ¿todavía? ah ah si, que es rastón busca el que es ah, de que rastón busca el que es ¿por qué chalatán? eso me lo decía ¿sí que te dicen que los ratones son majos? oh, malo nooooo oh si te caes te sacas no vamos los dos no puedo no puedo no puedo por suerte ah por suerte ah ah aquí se cierro hay que hacerlo rápido hacia donde hay que engancharse en la marrón osea la que esta marrón pegas esto ahi en la marrón no en la amarillo no en la marrón donde esta la pared marrón la de madera la de madera pegalo por el lado amarillo porque tengo que hacer los dos juntos esto al perder no no tengo venga venga yo lo que quiero saber es como me subo al marrón ahi salta ahi muy bien muy bien muy bien eso ya se me estaba olvidando ahi ya lo voy a ver venga vamos dale ahi ya esta ahi ya esta colmo que se cierra la puerta de Taur ayyyyyyyy estas pruebas Juan y te lo tomo ah tenemos que abrir ¿en serio? ¿que? los chistes de pedo son lo mas y que tenemos que hacer esta en el globo o que? anda hay una locada feliz ahí ah hay que llenar esa pelotita hay que llenar esa pelotita a ver pon dale oh ahora no llego dale 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 no vamos con los nubes hay que invocar el botón yo creo que hay que engancharse aqui primero creo yo hay que engancharse y darle a la cara yo creo que hay para como para como dale el cubo a ganar se le pone si se le pone si no va no llego déjame, déjame ver como que hay que hacerlo esto a ver si el dale dale, 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 dale a este, a este, a este y nos va yi, jiii venga ponte tu ponte al otro globo al otro globo al otro globo a ese no, al otro a ese no, al otro no, no somos los dos juntos somos los dos juntos o no espérate y no dale a ver cual de los dos será al verde primero, espera ahhh, espérate al verde ahí va enganchate, enganchate dale para que atraca ahora le hay que buscar al otro al otro al otro ahí, cuando te digas muy bien no, 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 no ok, ahora tu vienes a donde yo estoy tira, doble salto y a la pimba ok, ahora si ahora si correcto completado vamos ahhh estos episodios son largos jajaja jajaja estos episodios son largos my frame